Eso se llama tener confianza. Mi nombre es Naruto Uzumaki y voy a vencerlos a todos ustedes. Pero no a todos les parece divertido. Dejémosle saber que si insultas a un shinobi del sueldo, debes atenerte a las consecuencias. Naruto, ¿respalda tus palabras? Si quieren ser considerados shinobi, demuéstrenos de lo que es capaz un shinobi excepcional. Con todo tu poder. Olvídalo, es inútil. ¿Qué haré? Naruto, hoy a partir de la 1 p.m. en Imagen Televisión. Pikachu está en problemas. Cadabra, ignora yo. Pero solo él puede salvar a sus amigos. Ataque Cadabra con un suelo. Y Ash recibe una paliza. ¿Estás bien, Ash? ¡A tu puesto que no estoy bien! Ahora es el turno del equipo Rocket. ¡Sáquese! Si no se van de aquí rápido, les van a dar una paliza igual que a Ash. Pokémon. Hoy, 12 del día, en Imagen Televisión.